Estas jornadas comenzaron en el día de ayer con distintos establecimientos escolares que se acercaron a la Universidad de Río Cuarto, escuelas de ciclo orientado de nuestra ciudad y con integrantes también de Secretaría Académica que asistieron a establecimientos de la ciudad. En estos próximos días se va a estar continuando con el desarrollo de estas actividades, son tres talleres básicamente los que se llevan a cabo, uno relacionado con cuestiones de la escritura académica, la alfabetización, otros que tienen que ver con la huella digital y un tercer taller que tiene que ver con elegir este proyecto de vida, la universidad como proyecto de vida. Son instancias de talleres que se van manejando de manera alternada, con participación aquí en la universidad y después con asistencia de parte nuestra a los distintos establecimientos secundarios. ¿Cómo se llegó a la organización de estas propuestas de trabajo? ¿Se realizaron anteriormente reuniones con directivos? Sí, esto surge a partir del mes de septiembre cuando mantuvimos un encuentro con responsables del Ministerio de Educación de la provincia, con la inspectora zonal y los directivos de las escuelas secundarias, en este caso de ciclo orientado, con quienes acordamos la posibilidad de ofrecer estos talleres para los estudiantes del último año de sus escuelas, que fue muy bien recibido por ellos y la verdad que es importante no solo agradecer a nuestros docentes de la universidad que están colaborando en este sentido de aquí de la Secretaría Académica, sino también a las escuelas, que más allá de su agenda muy cargada en esta altura del año, por lo que significa el cierre del año escolar, ven con muy buenos ojos y con una excelente predisposición en acompañar estas propuestas de la Secretaría Académica. ¿Continuarán entonces estos encuentros hasta que termine el año? Continúan estos encuentros en lo que es el mes de noviembre particularmente, la semana que viene ya hay otra serie de encuentros previstos, tanto aquí como en las escuelas propiamente dicho, así que bueno, aguardando ver esa finalización de estas actividades para hacer una evaluación de lo que esto ha resultado, pero entendemos que por lo que han sido las experiencias de ayer han sido muy positivas, tanto lo que nos han manifestado los docentes como lo que se pudo recabar de los mismos estudiantes de secundario que estuvieron aquí con nosotros.